Sigo patando la street, jamo Houston Siete veinte en partir, se te ajusto Mamá, siempre pienso en ti, no fue justo Pero yo me convencí, quiero el mundo Dijo que le sonreí, un segundo Ya no quiero más de ti, te lo juro Sigo hablando más de mí y yo subo Yo subo, te lo juro De California, Dreamy, Rolando y Macleta De baile por la city, Gustavo es la receta Ahora más skinny, niño no hay respuesta Solo prendí un pity, teatro de cadeta Yo no quiero martini, cambiar de camiseta Un beso para Lily, otro para la abuela Sigo siendo ese chinito más, dale otro seca Primero mi familia y tengo clara las metas Siempre estuve a Billy, ciclo de mi cosecha Solo tenía un fin y voló en línea recta Te pintaba otra release y fue toda la mierda Tranquila, yo estoy chilling Tenía una reserva, todo loco Medio cynic, solo buscaba verla Sacaba lo del dealing, no tuve que quererla Niña está todo clean y en el tiempo fue respuesta Que no me fue difícil, vos no estás en mi guerra Sigo patiando la street, jamás Houston Siete veinte en partir, se te acusto Mamá siempre pienso en ti, no fue justo Pero yo me convencí, quiero el mundo Dijo que le sonreí un segundo Ya no quiero más de ti, te lo juro Siga hablando más de mí y yo subo Yo subo, te lo juro No quiero más de ti al